Bitcoin rápidamente, vamos a traer Bitcoin, vamos a ver, ahora necesito los expertos en GoCharting los expertos en GoCharting que me ayuden a componer mi gráfica porque aquí ayer la compliqué y yo odio la gráfica de Coinbase y yo odio la gráfica de cualquier broker de Crypto Token, no puedo hacerle en ella nada, así que como yo devuelvo, primero que todo voy a poner aquí velas de día, porque en las velas de día acá es donde tengo todos los rangos laqueados, o sea LAC cerrado y aquí para yo llevar estos rangos a todas las gráficas, tengo que tener esta gráfica a la izquierda, como yo elimino esta gráfica completo y dejo esta sola ahí abran micrófono, salven maestro, ¿solo quiere trabajar con una gráfica? por ejemplo, yo hago una gráfica y se queda la que está a la izquierda, siempre se queda la que está a la izquierda y ya aquí perdí, perdí la que tenía las marcas, tengo que ir a tres ya perdí aquí todo lo que tenía ahorita, ahora la caqué todavía más ahora perdí todos los rangos que habíamos calculado y él no, no, esto aquí es, vamos a ir echando para atrás, me arrepiento no, vamos a ver, ay Dios mío, vamos a ver, vamos a ver vamos a ver si se salva, porque no quiero, ay mi madre, Dios mío sálvame vamos a ver, vela de día, a ver si salva los rangos que lo estudiamos, ay Dios mío vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver como yo hago aquí aquí yo tengo un septiembre 23, tengo febrero 28, diciembre 29 ayer el 28 de febrero, maestro, ay si salvó esa la derecha no, esta tiene colores que no, esta no tiene, no sirve esta ¿quién me ayuda? ¿quién me ayuda? una vez que, una vez que ya pone una gráfica en completo y vuelve a poner las tres se borra los datos que tenía en la otra gráfica vamos a ver y se borra porque se autoguarda sí, yo lo sé que se autoguarda yo lo sé, sé que se autoguarda vamos a borrar esta acá santo cielo vamos a ver acá aquí tengo una no, 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 un despelote esto que he hecho acá, que perdí los datos vamos a ver 30 minutos, ve las de 10 y puedo guardar los datos ahí se perdieron los datos porque no estaban laqueados caramba maestro, y si le da click a la gráfica del lado izquierdo, la que dice 30 minutos y pone día para ver si le aparece la página ahí está no, porque se copia de 30 minutos a todos entonces todos van a tener los mismos datos y todas las altas van a tener los mismos datos sí ahora, ¿cómo yo vuelvo a traer aquí el MACD y todas esas cosas? eh, déle doble click a la gráfica dale doble click no, se borraron aquí ya devolví todas las cosas estas ok, ok, ok ok, ok entonces eh, nada vamos a cambiar aquí 30 minutos vamos a cambiar aquí una hora y día perfecto aquí estamos ahí estamos desafortunadamente primera lectura que hicimos ayer los cuatro vamos a ver donde empieza el cuarto aquí empieza el cuarto así que ya se acabó el mundo del cuarto aquí ya murió el swing hizo corrección ayer habíamos calculado deja ver si yo tomé foto a ver si yo miro yo miro yo estoy de acuerdo con lo que dice Daniel pero ay me ha pasado ya varias veces que yo no descubro que lo más importante del mercado es el postmark es el el horario oficial y y y y no veo sacrifico mucho tiempo y arruino el el pensamiento aquí está bueno tenemos acá una foto que yo tomé a las 12 y 49 para reconstruir la clase de ayer ok habíamos dicho ayer que teníamos que construir las tres áreas donde el mercado tenía que buscar ok y teníamos 62 31 60 12 y 62 194 vamos a tratar de reconstruirlo el 62 194 que fueron los números que se calcularon ayer 61 2 12 y 62 31 correcto es 230 correcto usted está de acuerdo que eran los números que calculamos ayer profesor yo le paso los llego silva es correcto vamos a vamos a poner y bueno y donde están todas las líneas que habían aquí ay dios mío que es esto como que he perdido todo esto como he perdido todo esto a ver que cuál de las dios mío pero ahorita yo tenía todas ahí ahí están todas dios mío ya tenemos algo como yo salvo esto safe layup como yo salvo esto como yo lo salvo contra a ver como yo salvo esto crear nuevo layup aquí voy a poner Jesús febrero 29 2024 crear significa que esto está en ese layout si layout layout con el nombre que he creado ok entonces si yo pongo aquí 30 minutos se mantienen las líneas se mantienen las líneas ah perfecto todo bien hola que cansada te veo no 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 que pasó bueno juan que tiene un edema cerebro ay pobrecito y eso como se explica que es eso ok 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 eso es muy delicado muy delicado ok después vemos eso vamos a ver vamos a ver vamos a ver velas de hora y mantienen estos datos perfecto y ahí él vamos no esto no lo puedo hacer lo tengo que hacer siempre en la primera gráfica la primera gráfica entonces si yo pongo una gráfica no se pierde nada perfecto vamos ahora vamos a tratar de armar esto línea bien ligera azul o magenta habíamos escogido magenta verdad magenta si magenta vamos a llenar el primer nivel era 60 230 60 230 correcto perfecto entonces como yo duplico esa línea y la tengo que laquear la laqueo el candadito abierto el candadito cerrado como clon que significa clon copiar ahí la zona ahí la zona perfecto entonces ah bueno no le ponen las mismas características ok vamos a crear la otra ay caramba la vida es muy de para siempre ay caramba bueno por eso siempre estoy diciendo que lo que yo más le pido a la vida es tener capacidad cognitiva maestro maestro que le pasé un link de coacharting a su a telegram con el volumen y el msd ya corregidos ese si el volumen si está con el msd y el volumen y está con las líneas vamos a abrir que lo que tú estás hablando con el cambio del volumen del msd si ok y esta que yo abría aquí ahora ahora en el medio no este esto es lo mismo que yo que donde está aquí el msd dele doble clic en el gráfico maestro nada no sé por qué no aparece profesor eso no va a aparecer porque es por correo los datos que tiene es por correo guardado ok entonces ay dios mío que no se vuelva a perder esto no provoca el diablo vamos a terminar vamos a cerrar esto acá vamos a cerrar hasta aquí vamos a ver vamos a crear la otra línea para ya terminar la parte de las bitcoins si lo voy a poner candado aquí está candado ahora este y este es 6294 vamos ahora a hacer la estructura básica del mercado ok maestro podríamos intentar una vez más con el link que le mandé vamos a ver déjame déjame salvar déjame salvar esto dónde está ahora aquí el ay dios mío y esto qué cosa es y por qué ahora no tengo aquí maddie voy a buscar voy a bajar voy a bajar voy a bajar este aquí por qué no tengo el maddie aquí por qué tengo 29 con todas las líneas todo muy bonito vamos a bajar vamos a bajar ok como yo le pongo aquí el maestro en el link que le mandé tal vez ya se arregla vamos a ver ya está maestro ahora como yo traigo los datos ahí tienen todos los datos lo único que no le puse son los datos de soporte resistencia y autocorrección sí pero como yo traigo los datos míos a este layout los datos son todos los datos que usted tenía en el anterior le voy yo profesor creo que su gráfica ponga la otra gráfica por favor la que estaba la anterior está nada más en pantalla completa las velas donde están los datos de máximo mínimo tiene que aparecer una flechita a ver no estoy ubicado no estoy ubicado en lo que me estás hablando está en pantalla completa la gráfica de velas sí y pantalla completa como yo como yo le incorporo como yo le incorporo el no no está en pantalla el culpete maestro se perdieron los datos del MSB el volumen por eso le mandé el otro layout que tiene ya los datos del MACD ok pero ya tiene todas las líneas de usted solo que no soporte resistencia y autocorrección o sea las líneas púrpuras y como seguro que estos datos son los datos que yo tenía históricamente guardado sí son sus mismos datos ok entonces este para abrir solo una gráfica en el medio tiene un botón que está al lado de la lupa al lado derecho de la lupa a ver para abrir una sola gráfica sin que se desarme todo al lado derecho tiene al lado derecho de la lupa más abajo maestro más arriba justo en el medio de la gráfica ese botón al lado de la lupa al lado derecho de la lupa uno más ese es para abrir solo una gráfica en pantalla completa sin que se desalinee todo ok y el mismo botón es para volver a a las tres gráficas ok entonces ¿cómo yo salvo esto? puede ponerle crear un nuevo lao yo y ponerle un nombre vamos a borrar este entonces vamos a crear Jesús vamos a ver ok entonces tenemos que trabajar si yo escribo en una no se escriben en todas a la vez no si hace la opción que yo le dije ok aquí hay tres cosas aquí hay tres cosas sincronizar el cursor ¿qué significa eso? que va a sincronizar el el cursor es decir si usted pone el mouse en una gráfica y ve el precio en una gráfica las va a ver en todas en todas las gráficas ok vamos a ver perfecto ahí está sincronizar tiempo ¿qué es? va a sincronizar el día en todas las gráficas ok es decir si pone hora en una gráfica todas las gráficas se van a poner en el mouse sincronizar todos los símbolos si usted pone el pico en una gráfica todas las gráficas se van a poner en el pico perfecto está marcado sincronizar todos los intervalos sí no estoy seguro sincronizar chart type es modelo de gráficas modelo de la gráfica sí ok después investigan ¿qué coño es eso? porque no quiero pasar trabajo ahora si yo quiero poner los datos acá tengo que poner una sola gráfica ¿correcto? y crear el parámetro para que yo pueda hacer las tres líneas ¿correcto? sí maestro profesor en caso que le interese usted puede poner en favorito las líneas ahí en la parte izquierda hay un lápiz pequeñito aquí arriba arriba más ese ahí líneas y ese mismo y poner en favorito las herramientas que quiera ¿y dónde está favorito acá? el corazoncito hay maestro hay un corazón ahí ah entonces me sale me sale esa línea como favorito sí este horizontal es la esa esa es no esa 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 misma ahí pone en favorito esa y cada vez que yo abra uno sale esa sí sí pone en favorito ahí le va a aparecer debajo del lápiz yo quiero que siempre salga en carmelita pone en favorito maestro pone en favorito ahí ahí debajo del lápiz le ha aparecido y desde ahí usted puede hacer las modificaciones ¿dónde? debajo aquí aquí debajo del lápiz en la izquierda donde ya está ahorita debajo de eso ya está la línea aquí no aquí debajo del lápiz a ver debajo del lápiz está ahí ese es el favorito que se marca ahí entonces si yo marco y me sale la antigua perfecto no quiero que salga azul o sea magenta vamos a poner magenta vamos a crear esto para que todos los daltónicos tengan la oportunidad de 6230 perfecto cerrado ahí esta es una esta es otra y esta qué cosa es qué número es este 6390 esto 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 vamos a después avisarlo porque yo no recuerdo haber tenido ahí nada ahí vamos a ver esta es autocorrección que es 61212 entonces el favorito el favorito de la herramienta pero mira ahora lo trae ahora lo trae y resistencia 62194 194 vamos a reconstruir esto así que aquí tengo lag 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 ok ahora vamos a a mi imagen clases en vivo el de aquí este que este que este que está esta línea mía era 59 486 y esta línea es 58 961 y esta línea es 57 así que esta línea es 59 486 después yo la ajusto 59 486 59 486 no esto no existe 59 486 ya la tiene maestro ya la tengo ahí si maestro tiene 59 46 15 entonces tengo tengo que borrar esa después voy a hacer el ajuste para que porque son niveles que sean que hemos encontrado entonces ya aquí está este candado aquí que significa este candado que significa ok vamos a ver entonces ya tenemos creado esto y entonces esto lo hay volví a tocar pero si yo le estoy pidiendo que hagan las cosas porque el que lo que me entregó no estaba laqueado después yo lo resuelvo maestro ese candado es como que bloquea todos los dibujos que se hacen claro pero yo tenía el mío todo laqueado pero ahora el que me diste tú no estaba laqueado después yo lo resuelvo ya 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 resolvimos las tres gráficas ya las tres gráficas tienen eso ahí ahora aquí vamos a buscar 30 minutos aquí buscar una hora y aquí buscar un día y esto es lo que tenemos ahora que fue lo que sucedió que fue lo que sucedió este parámetro este parámetro este parámetro esta gráfica que estoy mostrando en pantalla tiene esta característica pero no me lo hiciste para para esta verdad perdón maestro tú no me habías hecho esto que cambiaba la coloración si solo para el MACD verde negativo y no lo hiciste para el MACD cuando el MACD está cuando el MACD está positivo este rojo no lo pudiste poner ligero si lo puedo poner yo sé que me lo puedo poner eso es lo que yo te dije que lo hicieras para positivo y para negativo lo voy a hacer que lo hiciera para este y también para esto porque lo que él quiere mostrar que el alumno se dé cuenta que viene un cambio y que este es el correcto positivo ok este no es el correcto negativo por eso quiero que lo cambie este es el correcto negativo este no es el correcto positivo es un positivo falso ok ok entonces arregla eso para ahora cuando tú arregles eso mira la foto que tengo mira esta foto mira esta foto y ponme estos niveles a ver las fotos de estos niveles ponlo como están ponlo como están nuestro pasen el link por favor vaya no 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 yo no te puedo pasar esto estos son números en el otro sistema estos números que tú ves acá los tienes que ajustar porque no coinciden con los que están calculados todo lo que tú me entregaste no coincide en estos números ok esto es una esto es una imagen que está en el canal de las clases en vivo esto está en clases de canales en vivo a las 12 y 50 así que vamos a terminar con la revisión de lo que pasó así que ayer ayer dijimos en este swing dijimos en este swing ok dijimos este swing aquí 664 mil esto es el día 28 esto es día 28 perfecto ok esto fue lo que hicimos ayer hicimos tres niveles tres niveles ok tres niveles tres niveles resistencia autocorrección soporte soporte y prácticamente el mercado llegó hasta soporte no fue así ¿alguien me puede explicar estos tres niveles pertenecían a un swing o a una vela a ver quien recuerda la vela anterior no la vela anterior no tiene esos números esto era el segundo la corrección de correcciones que le calculamos velas de hora exactamente eso es de la vela de hora maestro esto era esto era del swing el swing nuevo de la vela de hora el swing nuevo el swing nuevo era este mínimo y este máximo ok exacto ok estamos bien ahí entonces habíamos dicho que el mercado tenía que buscar estos tres niveles ella hizo un marcón mínimo fue a a soporte fue a autocorrección llegó a resistencia vuelve para autocorrección vuelve para soporte vuelve para autocorrección vuelve a tocar resistencia y ahora vuelve a autocorrección que está haciendo el mercado ahora mismo vamos que está haciendo el mercado ahora mismo con esa narrativa que está haciendo el mercado ahora mismo ¿sain last? no ¿qué está haciendo el mercado de correcciones? no ya va por las cuartas ¿qué está haciendo el mercado ahora mismo? por eso ya salió de la segunda de la cojeción de cojeciones. Ya salió de ahí. A ver. ¿Qué es lo que está haciendo el mercado ahora? Vayan a los... No, no, no. No, no. El mercado está haciendo una cosa que es un básico. Es una ley oficial del mercado. ¿Qué está haciendo el mercado? ¿Controlidando el NEMA 20? No, no, no. ¿Qué está haciendo el mercado? Miren, este es el máximo. Devaluándose, porque no ha podido romper el máximo. O sea, eso es lo que está ahora el mercado. Está en un área debajo de más 20, está devaluándose. Pero no. ¿Qué está haciendo el mercado? Esto es, recuerden, esto es 28, 12 del día, 29, 12 del día. Lleva un día, casi y medio, haciendo eso. ¿Qué está haciendo el mercado? Vamos, Vladimir, que está cerca, Vladimir, pero no estás ahí. Un triángulo simétrico. Un triángulo simétrico. Un triángulo simétrico. Máximos cada vez inferiores, mínimos cada vez superiores. O sea, que el mercado está buscando la ruptura del triángulo simétrico y dónde tenemos que calcular, dónde tenemos que calcular, por dónde va a romper el triángulo. ¿Cómo podemos anticiparnos? ¿Qué tenemos que hacer para entender qué es lo que tenemos que anticipar? ¿En qué zona se encuentra el negocio? ¿Por debajo o por encima de más 20? Ok, está por debajo de más 20. Ya es una lectura. Pero es una lectura de las cinco, de las últimas seis velas. Tengo que buscar algo mayor. ¿Qué me dice a mí la vela del día? ¿Dónde está cerrando? La vela del día, esta es autocorrección. La vela del día tiene 63. Se acabó el blog. Estos blogs son caros, pero si ustedes no se gastan dinero en papel... Maestro, yo le pasé el nuevo link. Ok, pero ya eso después lo vamos a ver tú yo. Porque ya no podemos invertir. Aunque todo este trabajo en el ghost charting es bueno aprenderlo. Vamos a ver. El máximo, quiero calcular esta vela. 63.675 Y el mínimo, 63.55 Así que la autocorrección es la mitad. 63.675 60.355 Son entre 2.6215 Así que esto es 62.15 Esta línea es 62.15 Vamos a abrir la vela esta. Tenemos que entender. Vamos a ver. Vamos a abrirla ahí. ¿A dónde va a romper el simétrico? Vamos a ir a romper el simétrico. Hay un alumno que dijo Estamos ahora Estamos ahora en Por debajo de EMA20 Y es el área donde el mercado dice Cada vez que entra el mercado ahí El mercado se empieza a devaluar. Estamos debajo de EMA20 Velas de hora Below 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 EMA20 Below Below Yo sé que no es clase de inglés Pero ustedes tienen que ver Como los americanos Dicen debajo Below ¿Ok? Arriba ¿Ok? Anoten eso Porque cuando leen los mensajes Hay mucha gente que hablan Y usan esta fraseología Así que Está por debajo de EMA20 Es donde se le evalúa Pero ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más hay ahí en velas de hora? Vamos En velas de hora ¿Qué más hay ahí? Vamos EMA50 Sí, pero quiero que me digan ¿Qué es lo que va a estar pasando con EMA50? Soporte en EMA50 Soporte en EMA50 Y estos son velas de hora ¿Ok? Tengo las parabólicas Parabólicas S-A-R Positiva Tengo el MACD MACD Positivo ¿Ok? ¿Qué más? EMA9 Rotó A EMA20 Ya sabemos que estamos En devaluándose Ya tenemos Centrípeta Tres contra 20 Nueve contra 20 Parabólicas En zona estándar Parabólicas Están en zona estándar Positiva Positiva O sea que la trayectoria Es larga Muy larga ¿Qué más hay ahí Que contradice Todo lo que hemos dicho? Maestro ¿Tenemos un triángulo simétrico? ¿Tal vez? Sí Tenemos un triángulo simétrico Y queremos saber Por dónde va a romper El triángulo Queremos saber Queremos anticiparnos Dónde va a romper El triángulo A la baja Porque estamos Por debajo De MA20 Segurito Sí Pero hay que leer Todo con pinza Hay que leer Todo con pinza Aquí Esto va a la baja Las divergentes Convigentes Van a la baja Pero están en el área Positiva Están negativa Falsa ¿Ok? Pero miren La vela del día ¿Qué hay con la vela del día? ¿Qué hay con la vela del día? Está por fuera de las bandas Está Fuera de las bandas Fuera de las bandas La vela del día Está fuera de las bandas Y las bandas valen 60.356 El mercado Tiene que estar En 60.356 ¿Ok? Falsa Falsa negativa Es Una falsa negativa Está Cerrando Por encima De MA9 ¿Ok? Pero ella viene Rechazando El mínimo Aquí hay En velas de 30 De 30 minutos Tenemos un triángulo Simétrico Lo tenemos también Pero Quiero Reunir Ideas Estamos en Área de Está por debajo De MA20 ¿Ok? Esto sigue estando ahí Es una sombra Significa que todo el intercambio Que está haciendo Es un intercambio temporal No permanente O sea No es No es el sentimiento Del mercado Está haciendo Retrocesos Y pullback Dentro de un área Que La vela mayor Que es la vela del día Todo allá abajo Está positivo Todo allá abajo Está positivo Así que ¿Podemos considerar Que en la vela del día De ayer Está cerrando por Encima de resistencia Del día de ayer? Sí Ella cerró Por encima Por encima de resistencia No hay duda de eso Pero esta ¿Qué hizo ella? Lo que el mercado Siempre hace Corrigió A esta vela Así que Ya el mercado Corrigió ¿Y qué pasa Con la corrección? Yo quiero entender Porque quiero entender Dónde va a romper Esto Y esto es Esta es la corrección De la vela Del día anterior Y ustedes Me perdonan Nunca hubo Una apertura Por debajo De la corrección Apertura Y máximos Siempre hubo Una apertura Y mínimo Por encima De la autocorrección O sea que Ya el mercado Hizo lo que debe hacer Corregir el swing De 65 mil Lo corrigió ahora Y llegó a 60 A ver Llegó a A casi 60 60 400 Ya el mercado Corrigió eso Y ustedes Y ustedes Me perdonan El mercado Fue Autocorrección Y Ya está Por encima De soporte Vamos a calcular El soporte De la vela Maestro Hoy termina La vela del mes Y la vela De semana A ver como está Hoy termina La vela del mes Y vamos a ver eso Pero quiero ver Donde va a romper Donde va a romper Donde va a romper Así que tengo Tengo en esa vela En esa vela Tengo 63 675 Ya estamos terminando Ya tengo los números A ver Dame los números Resistencia 62 579 Dale Soporte Sopo 61 450 61 450 Y estamos en 61 495 Este es nuestro Este es 60 450 Este es el número Que tiene Que número Que tiene Cuál es el número Este 206 O sea Que soporte Está aquí En En esta área Este es el soporte De la vela Ella está Por encima De soporte Que es 450 Estamos en 517 Así que ese es El soporte De la vela El mercado Está Abriendo Por encima De soporte Vela de hora Vamos a ver Vela de hora Vela de hora Esta vela de hora Esta es la vela de hora Esta vela Tiene Un mínimo 230 Y el soporte Es 450 Ella está Cerrando En el máximo Y le quedan 29 minutos Significa Que le quedan 20 En un minuto 29 minutos Significa Que tiene Ella tiene Ella tiene Que abrir Aquí Para que esté Por encima De soporte De la vela Del día O sea O sea La próxima vela Hace apertura Y está Por encima De 61 450 La ruptura La ruptura Es Arriba Así que Porque es La primera vela Que hace La primera vela Esta vela Debe estar Abriendo acá Y después Tenemos que tener Una vela Que haga Apertura Una vela Ley Trujillo Y después Una vela Trujillo Porque aquí No hay Resistencia De ningún Tipo Y el mercado Está Colisionando Contra EMA 50 Y EMA 20 Aquí hay Muchos Soportes Conocidos Y el mercado Ha reaccionado A toda A toda Este soporte Que tiene Con EMA 50 O sea Esto es una Estructura básica Que no ha podido Perforar En 7 horas Así que Aquí hay Un desarrollo Positivo Falso Positivo O sea Falso Negativo Porque eso Es un área Que es negativa Pero está Comportándose Aumentando Para rotar Positivamente Esto Todavía está En el área Positiva Ok Así que 5.71 Y nuestra Soporte Es 4.50 Para la vela Del día Así que El agua En 15 minutos Ya tenemos No No podemos No podemos Hablar de 15 minutos Aquí Porque estamos Haciendo una lectura Contra la vela De La vela Del día Aquí Aquí donde más Puedo ver Es 30 minutos Pero estoy Analizando Qué es lo que va A ver acá Las velas De Las velas De hora Son las que Están haciendo Esto No podemos No podemos Alejarnos a 15 minutos Porque 15 minutos Porque 15 minutos Scalping Para la Bitcoin No 15 minutos Es scalping Para la Bitcoin Es una vela Muy pequeña Para un precio Tan enorme Está haciendo Apertura Por encima De más 20 Esta es la que Necesito Que haga 5.44 Ya estamos 100 dólares Por encima Del soporte De la 5.30 Así que Todavía Falta Todavía Falta Esto Todavía Faltan Parabólicas Por eso De hoy Que no podemos Entrar ahí Porque esto Es para un Un scalping Para el precio Tan grande Que tenemos Un scalping Estas son las velas Que tenemos Que estar revisando 4.90 4.90 4.72 Así que No puede Cerrar Por debajo De 4.50 4.48 No tenemos Todavía Ructura Esto todavía Hay que esperarlo Señores Se acabó La clase 2 horas 35 minutos Vamos a Seguir Revisando La ruptura Del triángulo Simétrico Es lo que Me preocupa Que están En todos Los promedios Mayores 30 Y una hora Profesor Si se fija En promedios De 30 minutos Tenemos un rechazo De más 50 Un super lápid Tenemos un rechazo De más 50 Acá Un rechazo De más 50 Son 15 minutos Esa maestro En 30 Tiene que ser Este es el que Más me preocupa Este es el que Más me preocupa Este es el que Más me preocupa Así que El triángulo Simétrico Debe quedar Debe quedar Roto Debe quedar Roto Ahora estamos En 4.22 Soportes 4.50 Todavía le quedan 25 minutos La vela Esa Esa vela Esa vela Esta vela De hora Que tipo De vela Es Que tipo De vela Esta vela Que tipo De vela 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 De entrada Mínimo Superior A ella Máximo Superior A la anterior Es positiva Ok Así que Vamos a darle 4.36 Esto es Lento Pero indica Que el volumen Y la demanda Está haciendo Se está moviendo Para el área Positiva 4.83 4.79 Así que Dentro de 24 minutos Necesitamos Que la apertura Este por encima De 4.50 Y mínimo Por encima De 4.50 Señores Voy a Parar esto Que voy a atender El asunto Con mi esposa Cuídense mucho Se acabó Gracias Cuídense 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 Voy a apagar En 30 minutos Estoy poniendo La retransmisión Cuídense ¿Y por qué Tú no trabajaste Hoy No, no No fui a trabajar Ah, no fuiste Trabajar Ok Perfecto 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 Vamos a ir apagando No, no fuiste No, no fuiste Cuídense